Música Nosotros entendemos que la Corte hizo su trabajo, nos convocimos a que mantuvieran en esa situación y lamentablemente la Corte de Sindicalidad todavía mantenemos nuestras posiciones que creemos en la justicia una variación no significa que el caso ya concluyó, vamos para el fondo y ahí vamos a demostrar la contabilidad de los diputados ¿Qué es lo que se dice? Sí, lo que se dice es de la hija, es otra palabra ¿Qué es lo que se dice? Justo donde todo delincuente me mata a mí, de la forma como me lo mataron con 12 tiros y de que le pongan 10 millones de pesos para salir, donde ellos saben que ellos lo van a buscar porque este delincuente tiene muchísimo dinero de narcotráfico, pero que lo suelten Gracias por ver el video